Abre la piscina cubierta municipal tras su paralización por los trabajos de mejoras. Este lunes comienza la campaña de natación con todas las plazas agotadas, excepto las de la modalidad de nado libre. El Ayuntamiento de Alorín el Grande y la Asociación Archenal Inoxi se establecerán un convenio de colaboración para fomentar el arte en el municipio. Así lo han acordado en la visita que el alcalde y el concejal de Cultura han hecho a sus instalaciones. La Casa Museo Antonio Gala La Baltasara recibe el Premio Ajo Blanco del Ayuntamiento de Almachar por su contribución con la promoción cultural del escritor. La entrega del galardón se ha producido este fin de semana en la fiesta gastronómica de este municipio. Aforo completo para el evento de mañana de los martes con arte que organiza el restaurante La Bodeguita. En esta ocasión con actuaciones musicales que serán solidarias con la Asociación Contra el Cáncer Unsi por la Vida. El alaurino pierde 0 a 2 contra el Rincón en el último partido en casa de la pretemporada, disputado el viernes. El entrenador Hugo Díez acepta la derrota pero pone en duda algunas decisiones arbitrales. Y el periodista deportivo Tomás Arroncero presenta en la Biblioteca Municipal su cuarto libro dedicado al Real Madrid en un evento abierto organizado por La Peña con la participación de aficionados. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es el lunes 4 de septiembre. Un día muy esperado por los nadadores de Alaurín el Grande. Después de mucho tiempo, desde hoy pueden hacer uso de la piscina municipal cubierta. Con lista de espera en todas las modalidades y posibilidad de practicar nado libre, se retoma este servicio en el polideportivo. Estamos aquí hoy muy satisfechos y contentos de poder ya por fin que los usuarios y usuarias y vecinos de Alaurín puedan utilizar esta piscina. Y es que después de tanta espera, el momento ha llegado. Esta mañana la piscina municipal cubierta ha abierto sus puertas para recibir a los primeros nadadores de la temporada. Es un orgullo para todos y felicitar a todos los que han hecho posible que esto se haya hecho realidad. Tanto a los técnicos como a los trabajadores para que esto se haya podido abrir y esperemos que tenga una larga vida y no tengamos más interrupciones en esta instalación que están demandadas por los vecinos. Vecinos que antes de iniciar la temporada han agotado las plazas disponibles. Ha empezado la verdad que con muy buena afluencia de público, llevamos trabajando un montón de meses para que esto sea posible y la inscripción ha caído bastante bien, están prácticamente todos los grupos llenos y nada, con muchas ganas e ilusión de empezar esta nueva etapa e invitar a la gente a que pase por aquí y pueda disfrutar de la piscina. Únicamente quedan plazas disponibles para la modalidad de nado libre. El nado libre es pasarse por aquí por la piscina, sacar algunos de los diferentes bonos que hay y empezar a disfrutar de ellas. El horario de nado libre que tenemos es de 7 y media a 5 de la tarde y después de 9 a 10 de lunes a viernes. Ya hay un gran número de personas apuntadas en la lista de espera para las demás modalidades. Señal de la buena acogida que ha tenido la reapertura de la piscina en Alaurín el Grande, donde hay una gran afición por la natación. El alcalde Antoni Bermúdez y el concejal de Cultura, Luis Guerrero, han visitado las instalaciones de Arsenal Inoxis. El ayuntamiento establecerá un convenio de colaboración con esta entidad para fomentar la cultura y el arte local. Ya hay sobre la mesa futuros proyectos en común. Arsenal Inoxis ha abierto sus puertas para recibir una visita especial y productiva. El alcalde de Alaurín el Grande, Antoni Bermúdez, y el concejal de Cultura, Luis Guerrero, se han acercado a su sede para conocer su trabajo e instalaciones. Llegando a establecer una colaboración entre el ayuntamiento y la asociación que permita promocionar y dar auge a la cultura local. Estamos tratando con Roberto y Carmen la posibilidad de firmar un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Alaurín el Grande y Arsenal y poder hacer disfrutar de alguna manera a los alaurinos y a todos aquellos que nos visitan de este patrimonio artístico. Así que en las próximas semanas daremos más detalles de ese convenio que queremos firmar con ellos de colaboración. Con este convenio se fomentará el talento local, tanto de artistas alaurinos como de artistas que han elegido el municipio como fuente de inspiración y creación. Ya hemos hablado de trabajar para un próximo evento en el mes de noviembre en la Biblioteca Pública de Alaurín el Grande, en el que vamos a hacer de manera simultánea varias actividades y una de ellas va a ser el mercado artesanal y la exposición de esculturas de esta asociación en las inmediaciones, en los aledaños de la biblioteca. Géneros y formas de arte muy diversas estarán presentes en este evento, al igual que en la exposición de verano que ahora alberga el Arsenal. Ahora mismo hay 10 artistas, entonces podéis ver todo tipo porque son todos diferentes, entonces hay distintos estilos, hay arte abstracto, hay mucho figurativo en esta exposición, también tenemos arte reciclado, en fin, tenemos una oferta, por decirlo de alguna manera, enorme a nivel de arte porque son muchas personas exponiendo al mismo tiempo. Además de este próximo evento, la línea de actuación de esta colaboración abarca otros aspectos destacables. Además, ya vamos a empezar a trabajar en un par de exposiciones de artistas que forman parte de la asociación para que puedan exponer en las salas de exposiciones municipales. Vamos también a iniciar un trabajo conjunto en la programación y organización de actividades municipales, colaborar en ellas, organizarlas por parte de la Delegación de Cultura, aquí en las propias instalaciones, en la propia nave de Arsenal. Y es que dichas instalaciones acoge todo tipo de expresiones artísticas. Y luego seguimos los fines de semana dando plataforma a la música, que también es un arte al teatro, a las presentaciones de libros, a la poesía, en fin, a todas las expresiones artísticas. Entonces, nos encantaría que se fueran enterando de la programación para que la usen y se diviertan, porque la verdad que intentamos siempre hacer llegar el arte a través del entretenimiento. Con este convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación, esto será posible. Se enmarca dentro de la política o de la línea que queremos trazar en la política cultural de la Unión Grande, de diversificar, de alguna manera, el arte o los eventos culturales en la Unión Grande y también hacer partícipes a los artistas de la Unión Grande o que viven en la Unión Grande de la política cultural de nuestro municipio. Y es que el objetivo que se persigue desde la Concejaría de Cultura es que Laurin el Grande destaque por su liderazgo cultural. En este caso concreto, dando fuerza a la Asociación Arsenal y Gnosis. Guadalhorce y Axarquías, conectados por la cultura. Este fin de semana, la Casa Museo Antonio Gala ha recibido en el pueblo de Almachar el premio Ajo Blanco María Zambrano, en el marco de su popular fiesta gastronómica. El alcalde, Antonio Bermúdez, y el concejal de Cultura, Luis Guerrero, han sido los encargados de recoger la distinción. La Baltasar allá cuenta con el galardón Ajo Blanco María Zambrano, otorgado por el Ayuntamiento de Almachar. Por ser un ejemplo de gestión cultural, así como por su contribución a la promoción cultural del legado del escritor Antonio Gala, y añado que, por desgracia, nos dejó hace bien poquito. El alcalde de Laurin el Grande, Antoni Bermúdez, y el concejal de Cultura, Luis Guerrero, recogieron el sábado esta distinción en la fiesta gastronómica de este municipio axárquico. Muy agradecidos al pueblo de Almachar, a la Corporación Municipal de Almachar, y también es el reconocimiento a una labor cultural, a una política cultural que ha estado llevando a cabo el Ayuntamiento de la Bermúdez Grande en los últimos años, no solo a través de la Baltasar, pero también a través de la Baltasar. Este ha sido uno de los cinco distintivos entregados este año a distintas empresas y entidades en un evento anual en torno al plato típico del Ajo Blanco. Un revulsivo para este pueblo de apenas algo más de 1.800 habitantes censados. Para el Ayuntamiento de Laurin el Grande, supone la conexión del legado de la pensadora veleña María Zambrano con Antonio Gala. En los micrófonos de Axarquía Plus, el alcalde informa de los compromisos con la Fundación del Escritor. Tenemos una relación muy estrecha con la Fundación de Antonio Gala. Tenemos nuevos proyectos para que los, digamos, los becarios de la Fundación puedan pasar algunos meses o semanas en la Baltasara y le dar parte de su patrimonio, de sus creaciones artísticas al pueblo de la Bermúdez Grande. La Casa Museo Antonio Gala, inaugurada el 1 de julio de 2021, es desde entonces punto de encuentro de actividades culturales y finca visitable para todos los amantes de las letras, especialmente del legado del autor que residió prácticamente tres décadas entre sus muros y jardines. Los comercios siguen siendo solidarios con Unsi por la Vida. En este caso es el restaurante La Bodeguita y los músicos participantes en una sesión mañana especial de los martes con arte de este establecimiento local, los que ofrecerán su importante grano de harina para que la asociación pueda seguir con su labor. Bien conocida y reconocida en la localidad es la labor que desempeña la asociación Unsi por la Vida, que recibe el apoyo y el cariño de todos en los eventos que organiza y también la solidaridad altruista de vecinos y comercios locales. En este caso es el restaurante La Bodeguita, situado en el camino de Málaga, el que ha organizado este evento. Se trata de reunir los diferentes artistas o muchos de los artistas que han pasado esta temporada por lo que viene siendo los martes con arte. Entonces también habíamos pensado en poder colaborar con la asociación Unsi por la Vida y algunos de los artistas confirmados son el Trío del Saco, Alejados y Paquito Carmona. Las actuaciones empiezan sobre las nueve y media, el aforo está totalmente lleno, estamos muy satisfechos de que el evento haya tenido tanta repercusión y básicamente se trata de una jam session que es como una improvisación entre artistas. Entonces lo mismo está cantando Ale de Alejado con el Trío del Saco, que el Trío del Saco está cantando con Alejado, se sube Paquito Carmona, en fin, va a hacer algo diferente. Un evento organizado por la bodeguita en el que serán los artistas los que donen el dinero que cobrarían por su actuación, aún sí por la vida. Desde la asociación han querido agradecer a la bodeguita por este evento y aunque el aforo para disfrutar de las actuaciones está completo, animan a acercarse a participar y colaborar de otros modos con la asociación. ...que tendremos, como siempre, mesa informativa y nuestra mesa habitual donde puedes, por un simple donativo, puedes adquirir camisetas, pulseras y un montón de manualidades que se hacen aquí en la asociación. Como algo especial tendremos también, gracias a Ana Galigano, Ana Conarte, que nos hará esa noche algún trabajito delante de todos para que vean todo el mundo cómo se trabajan las manualidades en un sí por la vida. Lo recaudado esa noche irá destinado a poner en marcha el nuevo curso de una de las actividades que sirve como motor a esta asociación. Los donativos que vamos a recaudar esta noche va a ser concretamente en esta ocasión para iniciar la nueva temporada de manualidades en la cual necesitamos, empezando por una nueva máquina de coser que tenemos que adquirir ahora para empezar, para adquirir todo el material que las personas que vienen como voluntarios a trabajar, pues emplean. Entonces, el donativo de esa noche será empleado para manualidades. Esto es algo que revierten una vez más hacia un sí por la vida porque esas manualidades son las que vosotros también cualquier otro día, en cualquier siguiente evento, podéis por un donativo adquirir en nuestra mesa de ventas. Ya lo saben, este evento solidario en beneficio de un sí por la vida será mañana martes 5 de septiembre en el restaurante La Bodeguita. En deporte sigue la pretemporada de la Laurino. El pasado viernes se disputó el último encuentro en el Fijones. Fue contra el Rincón. 0 a 2 perdió el decano en un partido en el que el entrenador Hugo Díez cuestionó determinadas acciones del árbitro. Derrota de la Laurino 0 a 2 contra el Rincón en el último partido de pretemporada en casa disputado el pasado viernes. Una prueba más de lo que debe ser el ala Laurino para la próxima campaña. El rival el año pasado incorporó nuevo director deportivo y subió de categoría como campeón de grupo. Sobre el césped del Fijones dio la talla con un plantel de jugadores experimentados. Llegó con dos equipos cada uno en una parte distinta. El único que intervino en las dos mitades fue William, autor del primer gol en el minuto 19. El segundo y definitivo tanto llegó en el minuto 88 con la autoría de Valca. Es un partido muy igualado. Al final hay un equipo de tercera que está bien armado. Yo creo que ha determinado el acierto de cara a portería. Yo creo que es un partido donde claramente no hemos merecido perder, donde lo hemos hecho sentir muy incómodos, donde también se va notando que poco a poco el equipo va dando paso adelante. Al final hemos perdido tres partidos contra tres equipos que son de tercera, con mayor presupuesto, con otra división. Pero aún así le hemos plantado cara. Yo creo que es para estar contento de lo que ha hecho el equipo. El míster cuestionó ciertas decisiones del árbitro del partido. Yo creo que es la primera vez que comentó algo de un árbitro, pero me ha extrañado de que no nos haya pita un penalti claro, no hayan anulado un gol en fuera de juego con un jugador que viene de atrás. Y obviamente cuando el partido está tan parejo es determinante esas acciones. Como eso no podemos controlarlo, a seguir trabajando y ya está. No fue posible el empate, aunque se trata de una prueba positiva para perfilar el once, que abrirá la liga en Alaurín de la Torre el día 17. Antes quedan los dos últimos partidos de la pretemporada, que serán el viernes en Benagalbón y el sábado en Coín. Al mismo tiempo que este partido tenía lugar un nuevo acto de la Peña del Real Madrid, el periodista deportivo Tomás Arroncero volvió a visitar la localidad para ofrecer una charla en torno al club y los valores del madridismo. En esta ocasión, en el marco de la presentación de su nuevo libro, fue en la Biblioteca Municipal, instalación que ya cuenta con un ejemplar en sus estanterías. Eso no estaba en mi libro del Real Madrid. Es el título del último trabajo del periodista deportivo Tomás Arroncero, que ha sido presentado en Alaurín el Grande en un acto organizado por la Peña. Este es el cuarto que he hecho. Yo no lo he usado por negocio, pero además, seguro que yo no soy como gente que puede vivir de los libros, porque no crees que es un negocio que dé mucho dinero, pero es el placer de poder plasmar y escribir lo que uno durante tantos años ha ido cimentando por conocimientos, por vivencias, por experiencias, por lo que me han contado mi padre, que para descanse, lo que me han contado los veteranos de Spore, tantas y tantas comidas, lo que es el Madrid. Numerosos aficionados se dieron cita el viernes por la tarde en la Biblioteca Municipal para acudir a la disertación del escritor, que recorre recuerdos y vivencias de su vida como madridista y en la que responde a interrogantes de los asistentes. Entre ellos son los escándalos de los últimos años, como el caso Negreira en el Barcelona, y más recientes, como el polémico beso de la final del Mundial de Fútbol Femenino. Bueno, evidentemente él tuvo un comportamiento inaceptable en un presidente de la federación. Y hay una cosa que me ha sorprendido. Todo lo que se ha puesto el foco es, cuando le da el beso a Jenny Hermoso, evidentemente, y nada de cuapo, no viene a cuento, y eso a qué viene, además. Pero no se ha hablado apenas de lo del palco, cuando con perdón se coge sus partes delante de la reina y de la futura reina de España. Evidentemente él se equivocó, pero tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo creo que luego también ha habido un... O sea, yo entiendo a la madre le pasará eso también. Hombre, es que yo iba a escuchar que había sido una agresión sexual casi una violación. Joder, por desgracia hay mujeres que cada día sufren agresiones sexuales de verdad. Entonces yo creo que no podemos llegar a... O sea, una cosa es decir, oye, tiene usted que dimitir, esto es inaceptable, pero si decimos que es una agresión sexual, pues estamos, con perdón, legitimando a los animales que sí que agreden sexualmente día 7 también a muchas mujeres de este país. Pero especialmente, una vez más, sobre el sentimiento merengue. Y no olvidéis que no hay nada más bonito en esta vida que ser del Real Madrid. Te levantas por la mañana y tienes 14. Te acuestas por la noche y tienes 14. Es cojonudo. ¡A la Madrid! El Alaurino hizo entrega de dos detalles a Roncero, una bufanda del club y también el carné de socio. Por su parte, la peña le regaló un polito bordado. Por su vida, que vaya el chiringuito, que será el domingo lunes, la llevaré puesta, ¿vale? Promesa cumplida. En el directo de la noche de ayer domingo, lució la prenda que se llevó de Alaurín. Quiero agradecer, sobre todo, a Tomás, de volver a disfrutar de él, de su presencia, porque él nos lo ha dicho, porque él se ha levantado a las seis y media, pero es que a noche se ha acostado a las cuatro y pico de la mañana de trabajar, del chiringuito, que no estuvo de juerga. Hoy no sé yo a qué hora nos acostaremos. Mañana madrugamos. Y lo que no sabe la gente, que él hace más grande todas las peñas del Madrid, porque él tiene siempre el teléfono disponible y lo más grande que él hace es que él no cobra un solo euro a una peña, porque él dice que él, ¿cómo le va a cobrar a una peña de Real Madrid? El evento contó con la colaboración de la Concejalía de Cultura. La peña, además, donó un ejemplar a la Biblioteca Municipal para que cualquier usuario pueda tomarlo prestado. Bueno, yo solamente voy a agradecer que el criado me dedique a estas palabras. No es el protagonismo el del ayuntamiento. Las puertas de la biblioteca están abiertas también al fútbol, porque como demuestra este libro, ya ha demostrado Roncero, el fútbol es historia y es cultura también, porque también representa valores de compañerismo y valores que sin duda son importantes para todos y todas. Representantes de distintas peñas de la provincia se dieron cita en este encuentro, del que podrán ver un programa especial completo este martes a las 4 y media de la tarde y a las 10 de la noche. Y aunque fueran pocas, por fin han llegado las lluvias a Laurin el Grande. Tanto el sábado como el domingo, las nubes y las precipitaciones fueron las protagonistas incluso en forma de tormenta. Así se puede apreciar en este vídeo cedido por Francisco Ramírez, vecino de la localidad. Unas imágenes siempre impactantes, las de los destellos de los relámpagos entre las nubes. Un paisaje adelantado al otoño que estuvo acompañado por las primeras precipitaciones de la temporada, intensas pero breves. Eso ha sido el fin de semana. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana. La previsión del tiempo para mañana, martes 5 de septiembre, es de cielos entre poco nubosos y soleados. Las temperaturas ascienden unos grados hasta situarse en 30 a las máximas, mientras que al inicio de la jornada serán de unos 18 grados y al caer la noche los termómetros marcarán 24. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y tras el tiempo, como cada día, les enseñamos algunas de las fotos que ustedes nos hacen llegar con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. ¡Gracias! 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 Los siguientes han sido los principales asuntos que hemos tratado este lunes en el informativo. Abre la piscina cubierta municipal tras su paralización por los trabajos de mejoras. Este lunes comienza la campaña de natación con todas las plazas agotadas, excepto las de la modalidad de nado libre. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande y la Asociación Archenal Inoxi se establecerán un convenio de colaboración para fomentar el arte en el municipio. Así lo han acordado en la visita que el alcalde y el concejal de Cultura han hecho a sus instalaciones. La Casa Museo Antonio Gala La Baltasara recibe el Premio Ajo Blanco del Ayuntamiento de Almachar por su contribución con la promoción cultural del escritor. La entrega del galardón se ha producido este fin de semana en la fiesta gastronómica de este municipio. Aforo completo para el evento de mañana de los martes con arte que organiza el restaurante La Bodeguita. En esta ocasión con actuaciones musicales que serán solidarias con la Asociación Contra el Cáncer Unsi por la Vida. El Alaurino pierde 0-2 contra el Rincón en el último partido en casa de la pretemporada, disputado el viernes. El entrenador Hugo Díez acepta la derrota, pero pone en duda algunas decisiones arbitrales. Y el periodista deportivo Tomás Arroncero presenta en la Biblioteca Municipal su cuarto libro dedicado al Real Madrid. En un evento abierto organizado por la Peña, con la participación de aficionados. Y eso es todo. Veamos estas y otras noticias en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. Mañana más, a la misma hora, en una nueva edición de Noticias ATV. Ahora se quedan con imágenes de la reapertura de la piscina cubierta municipal. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!